hola gente de la comunidad hoy vamos a aprender cómo hacer más rápido cómo optimizar cualquier tablet china para esto vamos a entrar aquí hacia arriba vamos a entrar aquí ajustes o configuración depende de su tablet y antes de continuar quiero decirles que ustedes lo pueden hacer repito prácticamente en todas las tablets hasta en teléfonos también vamos a hacerlo sin borrar nuestra tablet sin borrar nuestras cosas y sin instalar aplicaciones para optimizar esta tablet o así que vamos a activar unas funciones que vienen ocultas y desactivando otras para esto entramos aquí a sistema o acerca de la tablet como nos aparezca acerca de la tablet y aquí vamos a bajar hacia la parte de abajo y vamos a ubicar esta opción que se llama número de compilación sobre esta opción vamos a presionar repetidas veces hasta activar el modo desarrollador o modo programador es lo mismo esta opción de número de compilación en ocasiones se puede llamar versión de software si al momento están haciendo así les pide un patrón una contraseña la van a poner el mismo que tengan de bloqueo de pantalla ustedes en este caso ésta no tiene nos vamos a regresar y aparece esta opción que se llama desarrollador opciones de programador es lo mismo entramos y vamos a aprender esta opción que se llama desarrollador la vamos a aprender debe estar prendida la primera opción hecho esto así vamos a bajar con mucho cuidado hacia abajo sin mover más cosas de las que no vamos a utilizar esta es la primera opción la que se llama tamaños de buffer del registrador ahí entramos aquí la vamos a poner a la máxima potencia que a usted desmarque en mi caso 16 m ya quedó modificada bajamos y aquí hay tres escalas estas escalas consumen mucho recurso vamos a entrar a cada una de ellas y le damos animación desactivada en esta última se llama tiempo de escala de animación animación desactivada son tres y las 13 hay que apagarlas vamos a bajar y donde dice forzar msa a 4x activamos desactivar las superposiciones de hw activamos listo hecho esto vamos a reiniciar la tablet esto lo pueden hacer en cualquier tablet china ya ven que vienen muy lentas vienen muy ultra lentes como que tienen un procesador de muy baja potencia por eso funcionan de esa manera pero esto que estamos haciendo les va a ayudar a que su tablet vaya más rápida vaya más fluida y no se trabe tanto cuando la tablet inicia arranque de él en una buena checada una buena testeada una buena probada en forma general a través de las horas a través de los días y comparen cómo ha quedado su su tablet como estaba antes a cómo ha quedado con este nuevo cambio y ustedes van a ver la diferencia van a notar que su que su tablet es más más fluida más rápida y estos obviamente sin instalar aplicaciones haciendo unas funciones que o así haciendo con funciones que tiene la propia tablet y para las personas que quieran volver su tablet a su velocidad original como estaba antes desde un principio les voy a explicar cómo hacerlo y para eso entramos aquí a ajustes y entramos a sistema entramos aquí a desarrollador opciones de programadores lo mismo y basta con que apague en esta opción la primera la pagan y reinicia en su tablet cuando está le vuelva a iniciar va a arrancar en su velocidad original en su velocidad que tenía antes todo esto sin borrar sus cosas bueno gente si les fue de utilidad este vídeo tutorial no olviden suscribirse yo en mi caso la dejo así habilitada es un buen cambio ánimo y nos vemos hasta el próximo vídeo